A través de un boletín de prensa, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Cartagena evalúe la posibilidad de suspender actividades deportivas y recreativas en Cholón, Choloncito y Playa Blanca en la isla de Barú. El Ministerio Público también solicitó se suspenda toda clase de actividad comercial en los sitios antes mencionados. Lo primero que hay que aclarar es que es una solicitud de evaluación que pide la Procuraduría. En ese sentido, en conversación que tuve en el mismo día de ayer con el señor alcalde, hemos tomado dos decisiones. Una, hacer una convocatoria al Consejo Comunitario de Playa Blanca para oír a la comunidad. Eso vamos a hacerlo. Y dos, hemos convocado al Consejo de Seguridad para el día lunes para mirar con todas las autoridades, con Fiscalía, Procuraduría, Policía, Armada, todos estos hechos que se han venido presentando. Y fruto de esas dos reuniones, el alcalde se pronunciará y se tomarán las medidas pertinentes en relación con esta solicitud que ha hecho la Procuraduría. La decisión tomada por la Procuraduría se debió a los múltiples accidentes con saldos trágicos de un muerto que han ocurrido en la temporada alta en los sitios turísticos de la ciudad de Cartagena. Hernando Vega, CB Noticias. Hernando Vega, CB Noticias.